Recuerden amigos, que el que tiene gallinas pierde gallinas, el que tiene marranos pierde marranos, el que tiene vacas pierde vacas y el que nada tiene, no tiene nada que perder. Así que señores, este es un negocio de emprender sin miedo, pero con altos riesgos también de poder perder dentro de nuestro proyecto, sin echarle la culpa a nadie, sino al destino, a la vida y a nuestra suerte. Bendiciones. Bendiciones.